Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar de 8 hábitos para ganar energía y salud Y eso lo vamos a hacer de la mejor forma posible Y es entrenando y viviendo un día con nosotros Aquí en Medellín, en Colombia Vamos a poner a prueba el cardio de la E Entonces está bien, la bici nos va a contar el primer hábito Ya llevo aquí un ratito, eh Vale, el primer hábito, mira Lo estaba pensando durante estas semanas Ostras, a lo mejor me interesa Meterme una bicicleta en casa ¿Por qué? Porque como yo trabajo desde casa A lo mejor llevo dos horas sentado en una silla trabajando Y digo, vale, 5 o 10 minutitos de bici Y me activo muchísimo De hecho, por eso lo estamos haciendo ahora al principio del entrenamiento Porque llevamos sangre a todas las partes de nuestro cuerpo Activamos nuestro corazón Y esto hace que ahora empecemos el ejercicio con mucha más activación Eso en el día de aterrizado, por ejemplo Estaba una persona trabajando 5 o 6 horas seguidas Vale ¿Qué puede hacer? Pues se puede tirar al suelo, puede hacer unos burpees Puede hacer unas flexiones Puede hacer un poco de bici si tiene en casa Eso es Darse un paseo Una cinta y de hecho no hace falta a lo mejor unos burpees Porque a lo mejor no estás en el mejor estado de forma para hacerte 20 burpees Pues por ejemplo unos jumping jacks que se llama Vale, unos saltos O unos saltos Vale, muy bien Hacia arriba La idea es Activarse La misma Bien, hábito número 2 para ganar salud y ganar energía para un emprendedor o para cualquier persona ¿Qué es, Alay? Pues ahora justamente porque hay una nube No, pero se ve bien Se ve que estamos aire libre, que estamos sin camiseta Es tomar el sol Sí Intentar tomar el sol durante 15-20 minutitos Todos los días del año, Sergio Porque la gente lo que hace es Me voy a avenidor durante una semana Me quemo, me echo un montón de cremas solares No, todos los días Porque automáticamente te expones al sol 15-20 minutitos Y tienes una sensación de bienestar Tienes un aumento hormonal que a tu cuerpo le encanta Y fíjate, un hack Usalo como un anclaje en tu día a día Yo, por ejemplo, lo hago para tomarme el café nada más despertándome por la mañana Que me da salud mental, me quita el estrés, me ayuda un montón O segundo, cuando vuelvo del gimnasio Y lo utilizo como forma de después de entrenar Que me dé un poco la luz solar Y dices, Jorge, Sergio, pero tienes cosas que hacer en tu día Si no eres capaz de estar 20 minutos tomando eso después de entrenar Precisamente tú eres la persona que más necesita estar esos minutos De hecho, ayer lo hablábamos, Sergio Tú, uno de tus claves es que descansas perfectamente Y te levantas por la mano lleno de energía Entonces, por la mañana, cuando tu cuerpo dice Ah, vale, ya es de día Empieza a ajustar esos biorritmos del cuerpo Para que por la noche, tu cuerpo sepa que es de noche Y la última curiosidad que quiero contar Y acabamos este clip Si estamos morenos, realmente tiene que ver con la vitamina D que tomamos del sol Es decir, hay un exceso o una escasez Si eres más blanco o más moreno La tonalidad de la piel No es simplemente estética, ¿no? No es simplemente estética, exacto Vale, vale, ok De hecho, es un indicador de salud Una persona muy blanca Probablemente vaya a tener más probabilidad de enfermar Más probabilidades cardiovasculares Y más probabilidad de enfermar y tener un sistema inmune mucho más debilitado Mejores niveles de vitamina D Está ligado con los niveles de textura Ostras, y en los hombres Sabemos que ya es un factor de salud Un medidor de los resultados que vas a tener Físicos, cognitivos, de salud, de relaciones Objetivos, o sea, resultados en tu trabajo, en tu profesión Está ligado directamente Y no solo eso, sino que además hablábamos esto ya Estar moreno puede ser hasta incluso un símbolo de lujo Porque no todo el mundo tiene el tiempo libre para poder tomar el sol Hábito número 5 El 3 Te vas a enseñar cómo debes comer Un verdadero hombre, un animal Chicos, fijaros Estas son las tostadas que voy a desayunar O sea, que voy a comer para desayunar Sí, sí, esto es un desayuno Estoy rompiendo el ayuno Yo os voy a enseñar la hora, que es ahora mismo Va a ser con el móvil para que la gente lo vea 13,42 Llamamos de ayuno a lo mejor probablemente 18, 17, 16 horas aproximadamente Ese es otro hábito más que yo aplico en mi día a día Y diréis, Sergio, pero te puedes comer estas pedazas de tostadas con huevo tal Y no engordas Al revés Estos son buenos alimentos, buena elección de alimentos Y ahora os vamos a comentar un poco más Por qué hacemos el desayuno de esta forma Aprovechando que estoy aquí con el aire Principalmente el ayuno, por lo que se hace general Y por lo que se ha puesto tan de moda Autofagia Por tres cosas, para que la gente se quede En primer lugar, autofagia Regeneramiento celular Esto quiere decir que tu cuerpo se regenera Tus células se regeneran Por lo que es mucho más difícil que enfermes Sí En segundo lugar, tienes los niveles de energía por las nubes Es decir, a la gente le va a costar mucho de creer Pero cuanto menos comes, más niveles de energía tienes Pero que tiene una explicación Y es que al final, chicos, tienes que pensar Que cuando tú no comes, tu cerebro entra en modo supervivencia Estás mucho más foco de todo Estás más atento Tienes más energía Más capacidad para moverte Porque tienes que cazar Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás con ayuno Estás súper concentrado Y yo llevo trabajando en ayunas Literalmente lo más importante del día Y el entrenamiento del día Desde el último año y medio Y literalmente no tengo una gran diferencia En la calidad del entrenamiento Y la calidad de mi trabajo Cuando vayamos a comer ahora esto Nuestro cuerpo tiene que hacer la digestión, Sergio Sí Y la digestión requiere un proceso energético muy grande O sea, para hacer la digestión No quiere hacer otra cosa Por eso te manda a dormir Y en tercero y último lugar Es excelente para perder grasa Al final, en vez de comer cinco veces al día Comes dos o una ¿Dónde es más probable que acabes comiendo menos cantidad de comida? Claro, si comes solo una vez o dos veces al día Es probable que no te metas 5.000 calorías Porque no te vas a reventar a comer Exacto Tenemos un podcast que hemos grabado en Tengo un plan Con Alay hablamos de todo esto en profundidad Mucho más en profundidad Porque contándolo así Quizás a la gente le choque Ahí en el podcast lo contamos más en profundidad Sobre todo lo que queremos recomendar aquí Es que no nos creas a ninguno de los dos Y que lo pruebes tú, de verdad Yo creo que la gente tiene el mejor ejemplo Has documentado toda tu vida en YouTube Literalmente, está todo Puedes ver los resultados económicos de Sergio Los resultados profesionales Y los resultados físicos Literalmente Que los vean Y el desarrollo personal que ha llevado Y eso ha venido de la mano con el ayuno Estábamos esperando a Carlos Y como iba a ropa de deporte Y no me había duchado Pues he aprovechado Y me he hecho 6 sprints En la cuesta arriba de la calle Que es la cuesta que está Por ahí en la carretera Y acabo destrozado, la verdad O sea, también una cosa Para la gente que os gusta correr O que queréis empezar a correr Que sepáis Que si hacéis un entrenamiento de fuerza Antes de correr el mismo día El rendimiento es muchísimo peor No sé si es porque tu cuerpo está cansado ya O fatigado Pero os juro que es otro tipo de pulsaciones Y encima después de haber rompido otro ayuno antes Pero bueno, lo he hecho más que nada Por activarme Y por sentirme un poco con esas pulsaciones arriba Ha sentado muy bien, la verdad Y ahora aprovecharemos un poco A movernos un poquito por aquí, por la ciudad Y ya nos tocará marcharnos rumbo a Bogotá Y ahí vamos a celebrar un evento muy chulo Este fin de semana Así que muy atentos al Instagram Muy atentos a todas las redes sociales Y a los vídeos de que se vayan en Colombia Porque os juntaremos todo más a fondo Bro, últimas horas en Medellín Últimas horas en Medellín ¿Estás triste? No sé, no diría triste Pero diría, no sé Una sensación increíble Me voy con una sensación Con ganas de volver He de decir que Ciudad de México Me genera una sensación de Wow, me gusta Pero no de me gusta Y quiero volver Yo tengo que decir que A mí, yo me hubiera quedado Lo que decía la idea Me hubiera quedado un par de meses A vivir aquí, la verdad Ahora vamos a Bogotá Después nos vamos a Santa Marta Pero veremos a ver Si no acabamos volviendo unos días a Medellín Dicho esto Nos tenemos que ir al aeropuerto Pero antes Vamos a parar a comernos Un buen steak Que nos hacen falta protes Y así estamos preparados Y os diréis Sergio, ¿pero no te duchas? Pues la verdad es que no Eso es una buena pregunta Me ducharé Supongo en un hotel Porque el hotel que hemos cogido Es de futbolista Vale, aquí tenéis a Juan Que va a Bustero Pero jodo De cinco estrellas No baja el tío Pero si luego lo meterás de verdad Esto luego le voy a meter, sí, sí Es que a la vez se sorprende Porque no meto cosas, chicos A que me conocéis de verdad A que sabéis cómo soy Que a veces hago el tonto Si subes esas cosas Es el Sergio de verdad O sea, me refiero En plan que se ve la persona de verdad Chicos, estamos aquí en un restaurante Estamos a punto de cenar Que son las cinco de la tarde Le queda algo curioso Las seis de la tarde Sí, sí, cinco de la tarde Y aquí está pasando algo curioso Yes Vamos a forzarnos a cenar Sin hambre Y os explico el por qué Hay una cosa muy importante Y es mejor tomar una decisión Pronto y bien hecha Aunque no te apetezca A luego tomar una decisión Tarde y mal hecha Por culpa de las prisas Por el contexto en el que estés Y tal En una hora y media Dos horas Tenemos que coger un avión En un aeropuerto Rumbo a Bogotá Entonces Estamos estrenando ahora Para evitarnos el comer Algo que no nos apetece Comernos por culpa de la salud Entonces ha salido la conversación En la mesa Muy interesante Alay Por favor, ponlo en contexto Una de las cosas Que pasa respecto a la salud Y respecto a la alimentación Y a cualquier otra cosa Relacionada con la ganancia De masa muscular Y pérdida de grasa Es que la gente No tiene anticipación Es decir, te tienes que conocer Y saber que por ejemplo Nosotros tenemos el vuelo A las 9 y media Llegamos a Bogotá A las 11 de la noche A las 11 de la noche Se toman buenas o malas decisiones Malísimas ¿Y el hambre estás cansado? A esa hora llegamos Cansados y con hambre Y probablemente Todo esté cerrado Porque aquí en Medellín Aquí en Colombia Todo cierra súper pronto Entonces A las 11 de la noche ¿Qué restaurantes están abiertos? Solo las comidas de basura Precisamente este grupo Estuvimos hace unas semanas En Alicante Y pasó precisamente esto Llegamos tarde a casa No había nada abierto Y tuvimos que comer a McDonald's Y aquí levantamos la mano todos Y el primer día Que llegamos a Colombia ¿Qué comimos? McDonald's Chicos Nos despedimos De esta bonita ciudad 7 de la mañana Nos hemos despertado Y otro hábito Imprescindible De la energía Y la salud Que ahora os comentaremos Más a fondo Es el descanso Que no necesariamente Tiene por qué ser Dormir 8 horas Sino dormir bien ¿Y la ducha fría? ¿Les habéis hablado? Y sí Bueno Y luego también Lo estamos haciendo Es ducharnos con agua fría Que solo ya lo hacía No es que la haga el 100% De los días Pero la hago como el 85% De los días Y te hace estar activado Cuanto antes Vamos a prepararnos Para empezar el día Vamos a entrenar Y luego ya tenemos El evento del día de hoy Hoy tenemos Deja de incluir Cosas así chulas Del hotel No sé Que acabaremos haciendo Pero bueno A ver qué tal Y es que es súper importante Descansar bien Para poder estar En el mejor estado De energía posible Y esto os lo prometo Que yo lo he vivido Con mi propia experiencia Cuando ha habido días En los que he dormido mal Y lo primero que hago Es comer mal Quiero comer de más Se acabó Voy a hacer ayuno Acabo desayunando Luego encima acabo teniendo Como mucha Como muy poca claridad mental Y siempre estoy como pensando En que quiero descansar Y que no me consigo concentrar Sin embargo cuando duermo bien Voy perfectamente preparado Consciente Preparado para resolver Resolver cualquier problema Es súper importante Y sin duda El descanso Literalmente te puede cambiar la vida O sea Literalmente Personas que descansan bien Y que duermen bien De forma recurrente Son personas que luego Entrenan mejor Trabajan mejor Les van mejor en el trabajo Les van mejor en el físico O sea Es otro punto nivel Y incluso tienen mejor capacidad Para poder hablar Y comunicar Y llevarse bien Con otras personas Justo veníamos de una formación de café Que puedes dejar el vídeo por aquí Si no lo habéis visto Y aprendíamos todos los tipos De matices y sabores Que puede tener un café Oye, locura, eh Una buena V60 Para empezar el día Cosas a tener en cuenta Vamos a hablar acerca de la cafeína Como nuevo hábito Y nueva forma de tener en control Para tener más energía Y más salud El café El de especialidad No el torrefacto No el café que puedes tomar en un bar Es muy bueno para tu salud El antioxidante No te va a producir Ningún tipo de molestia A nivel de exceso de azúcar A nivel de gasto intestinal Más allá de eso ¿Tú para qué crees Que puedes utilizar el café a tu favor? Pues yo creo que el café Además de todo Que tiene un montón de beneficios A nivel de salud Por lo que tú has comentado Regeneración celular Evitar problemas cardiovasculares Etcétera, etcétera Yo creo que es súper interesante Para las personas Que busquen un pequeño plus En el día Que te permita ir un poco más focalizado Con un poquito más de energía ¿Cuándo recomiendas tomarlo? ¿Y cuándo dejar de tomarlo? A partir de la una del mediodía Evitaría el consumo de café El tema de la cafeína Es un tema muy interesante Pero la gente tiene que tener en cuenta Que tiene muchos beneficios Pero también tiene Ojo, muchas contras Para muchas personas Pero si eres una persona interactiva Que tiene muchísima energía O sea, tienes que tener Mucho cuidado Con la cafeína O con las dosis de cafeína ¿Qué? Te tienes que tener en cuenta Y pues ya, chicos Este método de preparación Es una V60 Métodos de filtrado como este O como una prensa plantesa O lo que sea Retienen mucho más nivel de cafeína Que simplemente El expreso de la máquina ¿Por qué? Porque al final Desde que el agua cae Hasta que cae poco el agua Al café Pasan tres minutos Sin embargo Cuando te estás haciendo en una máquina Cargas 20 segundos Si llena una taza de café Un café de filtrado Así Te va a dar mucha más energía Mucha más cafina De empezar el día Que un café de máquina Aún no hemos subido Ni el primer día de Colombia En primer vídeo de YouTube Y ya simplemente Por subir una historia Mencionando el reto De que estamos haciendo De acelerar tu cambio físico Tienes más de 1.600 personas apuntadas Si quieres ser una de ellas Si quieres aprender Acerca de salud Acerca de ganancia muscular Acerca de nutrición De un montón de cosas Únete al reto Totalmente gratuito Haremos un reto de 7 días Que anunciaremos por ahí Que sale totalmente gratis Pero tenéis que estén atentos Únete abajo al reto Al primer vídeo de la descripción Y veis Te esperamos ahí dentro Para que consigas De una vez por todas Tu mejor versión física Bueno chicos Uno de los grandísimos hábitos De la salud Que yo invitaría A cualquier persona A hacer A cualquier persona Es colgarse Como está haciendo Sérprez Fijaros Que colgarse Tiene un montón de beneficios Y es algo que está Super infravalorado Cuando andamos Nuestro cuerpo El peso Nos hace estar Totalmente comprimidos El hecho de comprimiendo Te va a generar Una sensación De bienestar Instantánea Te va a reducir Los dolores de espalda Si es que tienes Dolores de espalda Y además Te va a dar Fuerza de agarra Que eso es algo Que vaya hoy en día Y hay que amar Es un indicador de salud ¿Cuántas veces podemos Empezar a andar? El que se vuelve A ver Yo tampoco Llevo mucho tiempo Pero lo recomendaría Todas o tres veces al día Lo que podáis 35-40 segundos Hasta un minuto Ahí va yendo La importante es hacerlo Aquí lo importante al principio Es hacerlo No es falta que os exigáis Al 100% Porque si no lo aguantáis En el tiempo Bueno, chicos Vamos a volar En helicóptero Y va a ser la primera vez De las Rokies Vamos a subir en helicóptero O sea, es lo que es ser millonarios Hay que rodearse Las cosas que hace un millonario Normalmente Para llegar a ser no Nos ha salido realmente barato O sea, la experiencia Son 80 euros Tercera vez en mi vida Que me subo en helicóptero Siempre me da miedo La helicóptero Vaya ruido Vaya experiencia ¿Te lo esperabas así al aire? Nada, muchísimo mejor Lo he pasado brutal Una experiencia totalmente recomendada Y pedirle al piloto Que se haga la ruleta rusa Nos ha puesto, digamos En gravedad cero Durante un par de segundos Lo que hace es subir Subir, subir, subir Muy rápido Y luego se mantiene Entonces tu inercia del cuerpo Es flotar Bueno, y estamos hablando De esto al final del día ya Como veis Hizo un polo de IPP Que es el Instituto de Pensamiento Positivo Hicimos un podcast Con Sergio Fernández Hace aproximadamente Un mes O así lo habéis visto Publicado en el canal del podcast Y os conté en el primer vídeo De la serie de Colombia Que os contaba acerca De por qué haya venido aquí Y ahora por este evento Y ha sido increíble Poder vivir la experiencia Poder ver la charla Sergio es un auténtico crack La gente que lo conozca Y sobre todo Lo que mola es Cómo ha surgido todo Que ha surgido desde la experiencia De simplemente dejarnos Friar ante la vida Y surgió la oportunidad De que nos invita al evento Y dijimos Oye, vamos a ayudar En lo que haga falta Y hemos estado Como veis en estos vídeos De pantalla literalmente Bailando Creante de 200 personas Haciendo una coreografía Mañana son 420 personas Y a lo mejor Volvemos a repetir otra coreografía O algo Ya veremos Pero aquí estamos Para lo que haga falta Y para lo que hiciera falta En nuestra mano A las tardes Son las 9 y media de la noche Hemos buscado un sitio para comer Que podíamos comer Alguna comida saludable Lo que piéramos Como carne o lo que sea Y ya descansaremos Para poder dormir bien Que mañana toca el evento A las 7 de la mañana Como habéis visto Hay muchas formas Y muchos hábitos Que puedes implementar Ya en tu día a día Y que son muy sencillos Para poder mejorar Trásticamente tu salud Y tu energía Como os digo Esto ya no va el juego En elaborar una lista de hábitos Y empezar a hacerlos Como si fueras un militar Sino en realmente Pensar y decir Hostia ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y cuando entiendes El por qué hacer las cosas ¿Por qué tomas las decisiones? Y realmente eres consciente De oye Estoy comiendo bien Y estoy eligiendo comer bien O estoy eligiendo comer mal Es cuando sucede la mejora Mirad Hay una idea que han soltado Esta tarde Que me ha parecido increíble Y que quiero compartir Con vosotros Y es la idea de que Cuando tú te prohíbes a ti mismo Y te fuerzas A intentarse a una persona Que no eres Es cuando te cuesta muchísimo más Y acabas caiendo en la trampa Por ejemplo Quieres mantener una dieta Y tú te crees a ti mismo Que estás en una cárcel Y estás siendo esclavo De que no puedes comer lo que te gusta Sin embargo Si te liberas de esa idea Y piensas Oye Que yo soy libre de comer Un postre Soy libre de comer chocolate Soy libre de comer Una hamburguesa La cosa es que como soy libre Yo decido lo mejor para mi salud Y cambiarlo de este punto de vista Desde esa esclavitud A la libertad Y que tú decides Por tu bien de tu salud Te va a ayudar muchísimo En tu vida y en tu energía Y dicho esto chicos Gracias por estar ahí un día más Gracias por compartir este vídeo Gracias por escuchar el podcast Gracias por todo lo que hacéis De verdad Estar en estos viajes Estar en estos días Así como el de hoy Me hace estar muy agradecido Por el trabajo al que me dedico Y por la misión en la que estoy Y de verdad Gracias por formar parte de todo esto He conocido a algunos de vosotros Por aquí por la charla Que ha estado también Y un abrazo de corazón a todos Os veo en la próxima Y como siempre Os vigilo Y hacer el cambio Adiós Os quiero